Muchos la relacionan con esta canción, Funiculí, Funicular, que conmemora la apertura del primer funicular del Monte Vesuvio. La coreografía corresponde a una tarantela con una música que va aumentando progresivamente de velocidad y que va acompañada de panderetas. Alexandra Cañizares dirige la Academia de Danzas Acro Dance. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.